La competencia de Coca-Cola y muy conocido por todos es Pepsi, que cualquiera puede opinar de que es mejor que la Coca-Cola pero en fin es tu decisión. Ahora te mostraré un mensaje subliminal que se ha encontrado en su logo, como lo hicimos en un video anterior con otro producto. Para eso tenemos que saber un poquito de inglés y darle vuelta al logo y esto muestra la frase, Is Dead. Esta frase no significa nada, pero no necesitas ser un genio para saber que se asimila mucho a la frase Is Dead, que curiosamente se pronuncian igual, la cual significa estás muerto. ¿Coincidencia? ¿O qué significará esto? Sabemos que nuestro subconsciente actúa de manera muy extraña y también sabemos que hay gente capacitada para poder jugar con lo que no vemos a simple vista, tal como podría ser este tipo de mensaje. Pero ¿Por qué poner el mensaje? ¿Estás muerto? En un producto que se supone, quiere vender. Algunos dicen que la psicología inversa interviene en este tipo de actos y que nuestro subconsciente es confundido por este tipo de mensajes. O bien puede ser un mensaje de advertencia para los que toman demasiado esto y no les ocurra lo que la frase dice. Lo que sí tenemos claro es el reconocimiento mundial de Pepsi y que no cualquier empresa ha logrado lo que ellos, así que podemos caer en la conclusión en que tanto éxito no es normal, sino que siempre hay algo poco escondido que suponemos que ha sido en gran parte influencia de apoderamiento en el mercado. Dímelo que opinas acerca de esto.